Sin duda alguna la historia que ha conmovido a muchas personas alrededor del mundo es la del colombiano Javier Acosta, el barista de millonarios que decidió practicarse la eutanasia. Y es que después de un accidente que sufrió mientras acompañaba a su equipo del corazón, hace 9 años Javier Acosta quedó en silla de ruedas y con problemas de movilidad. Pero su salud se complicó mucho más hace 5 años cuando en un paseo contrajo una grave infección que fue deteriorando poco a poco su cuerpo. Y según el testimonio del propio afectado dijo que le habían salido unos ganglios internos en la cabeza que le provocaba fuertes dolores y sufría mucho todo el tiempo. Y esto causaría lo que es una gran limitación para su habla. Y otras más que empezarían a llegar con el tiempo. Y esto se fue agravando poco a poco directamente del cáncer en la sangre. Por esta situación tan delicada él se decidió por recibir lo que sería la eutanasia. Para así poder dejar de sufrir debido a esos padecimientos y a la situación tan complicada que estaba enfrentando. Sin duda alguna esto destató muchas críticas y cuestionamientos por el tema de las creencias y la situación de fe de él. Sin embargo la decisión ya fue tomada. Siendo él tan religioso y creyente en su fe, García y Tarón se comunicaron con Javier y le enviaron un mensaje de fortaleza y con mucho respeto a su decisión. El día de hoy, viernes 30 de agosto, hace pocos minutos se dio a conocer que ya se llevó a cabo la eutanasia. Descansa en paz, Javier Acosta La de hoy, viernes 30 de agosto, hace pocos minutos, hace pocos minutos y recuerdo, hace pocos minutos. El día de hoy, viernes 31 de agosto, hace pocos minutos, hace pocos minutos y recuerdo que ya se llevó a cabo laSofticalía, Gracias.